lo que nos quieren ocultar sobre las minas de carro qué tal cómo están ustedes mi nombre es pablo viadas como siempre me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión quisiera platicar con ustedes acerca de esta terrible situación que está sucediendo en coahuila en una mina donde cuando esto se está grabando pues no tenemos noticias de realmente qué le está sucediendo qué ha pasado con la vida de estos 10 trabajadores en una mina de carbón que funciona en condiciones sumamente precarias miren hay que notar que el negocio de la minería de carbón es sumamente riesgoso y hay que notar esto también es sumamente perjudicial para nuestro planeta y por decirlo así para todos nosotros que no tenemos que ver nada con la minería de carbón pero que sin embargo la tenemos que utilizar porque es con lo que se está generando electricidad bueno existen otras alternativas para generar electricidad ustedes saben muchas otras alternativas pero hablando específicamente del carbón es un negocio sumamente riesgoso miren en la imagen estamos viendo un accidente que ocurre en colombia en una fecha tan cercana como el 30 de mayo de 2022 es decir el año en que esto se está grabando donde 12 mineros mueren a causa de una explosión de gas de gas metano que se libera durante la extracción del carbón no se alcanza a detectar y sucede esta explosión fatal bien hay que decirlo así miren desde que se tiene una estadística registrada es decir de los tiempos posteriores de la revolución mexicana es decir de los tiempos modernos de los tiempos modernos de se tienen registrados 310 accidentes mineros con la pérdida de más de 3000 vidas de mineros trabajando en este tipo de galerías algunas tecnificadas otras en situaciones muy precarias algo en lo que se ha dado por llamar minas de extracción artesanal así muy entrecomillado en un eufemismo para decir que se trata de verdaderamente agujeros que se excavan en el terreno y de los cuales pues se trata de extraer el material y del cual pues gente que les voy a decir que vive realmente en una gran pobreza trata de ganarse el sustento del día así literalmente del día para llevarle a su familia mire tenemos por aquí algunos algunas muestras de pues precisamente tragedias que han ocurrido seguramente ustedes recuerdan la que sucede en la mina pasta de conchos también en coahuila donde se pierde la vida de 65 mineros 65 trabajadores en una mina que hay que ser también así de honestos no es una mina artesanal no es una mina precaria es una mina que razonablemente cuenta con todos los elementos modernos como ventilación apuntalamientos estructuración electrificación bombeo de agua en fin todo lo que se puede pedir para una mina de galería para una mina subterránea y que puede ofrecer las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan trabajar en condiciones de seguridad de higiene bueno esto llega a ser tan peligroso que mientras se va tratando de avanzar en las profundidades de la tierra abriendo galería tras galería pues no se alcanzan a percatar que la ventilación no llega a ser tan eficiente en esos tramos que están recientemente abiertos aunque inclusive estos tramos recientemente abiertos desvían la ventilación del forzada o sea se inyecta aire directamente a las galerías de la mina para que se puedan despejar vapores polvo en fin que los mineros puedan trabajar sin que el polvo de carbón penetre a sus pulmones esta es una enfermedad que lamentablemente la tercera parte de todos los trabajadores mineros cuando menos en nuestro país llegan a aparecer y a presentar como enfermedad de trabajo si esta enfermedad donde el polvo el polvo del minero no solamente el carbón el carbón es especialmente fino pero estas partículas llamadas pm 2.5 se adhieren a las paredes de los alveolos de los pulmones y pues convierten la vida de los trabajadores un infierno y restan muchísimo acaban con su expectativa de vida los convierten en verdaderos ancianos rápidamente y les ocasiona la muerte es algo de lo que verdaderamente se debe de estar muy consciente cuando estos trabajadores entran a este a este tipo de excavaciones y que bueno se supone que esta mina si tenía todas estas condiciones seguras pero hay durante el avance aparentemente este sistema de ventilación no es suficientemente monitoreado en todos los rincones hay uno en lo particular que el escape de gas se mezcla con el oxígeno y ocasiona una mezcla particularmente explosiva que finalmente estalla y provoca el derrumbe de la mina y estos pues me parece que hasta la fecha siguen atrapados estos mineros por ese sí bueno sus cuerpos siguen atrapados en esta en esta explotación algo realmente muy muy lamentable muy de que pues realmente pensar de que debe de haber otras alternativas bueno hablemos de lo que nos nos preocupa lo que está ocurriendo en este momento en sabinas coahuila donde 10 trabajadores están atrapados en un pozo me parece que a más de 20 metros de profundidad se dice que es 20 60 en una mina que se inunda bueno vamos por partes con que una mina se inunda se dice se dicen las noticias que pues al estar trabajando perforan la pared que va a dar con un río subterráneo con una mina inundada y el agua penetra a la excavación miren esto verdaderamente no tiene sentido cuando nosotros perforamos y eso pues cualquier gente que se dedica a la construcción y ustedes saben si ustedes están trabajando en la ciudad de méxico pues ya saben que más allá de dos metros van a tener problemas de nivel friático va a haber agua cuando llueve incluso en aquellas regiones donde no llueve muy seguido el agua el agua pues penetra en las capas de la tierra y forman un nivel friático a cierta profundidad bueno el agua está ahí existen capas impermeables por las cuales pues el agua queda atrapada no se va digamos a dos mil metros de profundidad sino que por ahí a 10 metros a 5 metros a 15 metros en fin y ahí es donde se excavan los pozos artesianos bueno siempre que excavamos nos vamos a topar con agua subterránea el decir que hay un río subterráneo por ahí eso tiene sentido si estamos en la península de yucatán pero no si estamos en coahuila o en chihuahua así sobre los ríos subterráneos no tiene así como que mucho sentido hay capas del nivel friático y vamos a ver a qué me estoy refiriendo pero mire primeramente vamos a analizar el primer el primer gran peligro que se llega a tener durante una excavación o una explotación minera y esto es el gas pero no hablamos de un solo tipo de gas de hecho hay varios tipos de emanaciones gaseosas que se emanan de una excavación minera sobre todo una mina de carbón miren el principal que nos preocupa es el metal si el gas metal es incoloro es inodoro si ustedes habrán oído del canario no el famoso canario que llevaban los mineros no aquí vemos en su jaulita el canario no entonces decía que si el canario se moría pues inmediatamente todo mundo a correr porque había una emanación de un gas que no se puede detectar bueno en este momento ya no se necesita un canario hay sensores hay sensores especializados computarizados que inmediatamente avisan y dan la alerta y inclusive pues logran accionar selenoides y electroválvulas para que se canalice suficiente ventilación de aire forzado y se despeje la mina de cualquier emanación gaseosa si entonces el metano realmente es sumamente explosivo es muy peligroso y sobre todo cuando se mezcla con el oxígeno del aire y sobre todo si esta mina tiene carbón en polvo flotando la mezcla es particularmente peligrosa y poderosa si puede derrumbar la galería completa en un momento bueno que otro tenemos por ahí pues tenemos el monóxido de carbono el monóxido de carbono es también terriblemente venenoso el monóxido de carbono cuando uno lo respira comienza a sustituir en la sangre el oxígeno si uno se muere realmente de asfixia sin darse cuenta empieza a dar sueño dolor de cabeza y es como cuando uno por ejemplo se queda atrapado en un automóvil andando y se empieza a meter el humo del escape ha habido muchas muertes accidentales en ese estilo en una mina puede darse desde las emanaciones de la extracción de mineral como de los motores de la maquinaria que están dando si no hay suficiente ventilación el humo del diésel uno de los escapes etcétera se recomienda que la maquinaria sea eléctrica sea hidráulica sea ahumática pero en ocasiones si llega a ver las locomotoras y todo esto sobre todo antiguamente pues eran de diésel y las estas les dicen la loca no a la locomotora pequeñita que está extrayendo en vagones todo el material bueno este tipo de equipo puede causar este tipo de gases venenos bueno el bióxido de carbono miren realmente el bióxido no es tóxico si no es tóxico para nosotros podemos tener un ambiente colmado de bióxido de carbono lo que ocurre es que desplaza al oxígeno y entonces uno comienza a tener sonoliencia y esto pues va a dar este vaya no tenemos entrada de oxígeno sino de bióxido de un aire ya viciado y pues esto también puede causar accidentes o también la pérdida del sentido bueno otro que se si realmente se recibe es el ácido sulfídrico y este si huele a huevos podridos no seguramente se han dado por ahí en aguas termales no en balneros de aguas termales y pues conocen este olor que es de huevos podridos no es muy desagradable y si llega a ser explosivo llega a ser tóxico provoca problemas estomacales y si llega también a ser explosivo no entonces son los cuatro gases que pues hay que tener mucho cuidado cuando se está en una explotación minera y de hecho se supone que existen casas de máquinas muy grandes que inyectan aire a presión directamente a las minas para que todo el tiempo debe haber una corriente de aire dentro de las minas constantemente y en cualquier punto se debe sentir una corriente de aire y todo el equipo pues debe ser hidráulico neumático y debe de estar perforando con agua básicamente ustedes van a una mina o visitan una mina van a ver que todo está mojado no los meneros andan con botas de hulea solamente porque todo está encharcado todo está mojado precisamente para que no se haga polvo en el ambiente los equipos de perforación todo esto están lanzando un chorro de agua constantemente para que el piso está lodoso y todo está sucio pero no debe haber nada de polvo flotando en el ambiente y menos producto de las perforadoras bueno entonces esto este es el peligro mayor y el que causa la mayor cantidad de víctimas estas explosiones de gas metano pero ya hay todo el equipo para poderlo detectar y se supone que todas las minas modernas de galería deben tener un sistema de inyección de aire el hecho por ejemplo en pasta de conchos es que si este sistema falla comienza a presentar pues deficiencias por las nuevas galerías que se abren no llega suficiente ventilación ahí se queda con una especie de cámara de aire atorada y pues ahí es donde sucede este este terrible accidente bueno este miren ya es lo que les digo no la ventilación es realmente el talón el talón de aquiles de todas estas cabraciones que vienen este es un esquema un esquema de cómo puede ser donde tenemos una planta de concreto y un concreto que se puede estar utilizando como concreto lanzado para poder estabilizar la galería estructuralmente y que tiene pues como este ustedes pueden ver este serpentir pero es por donde sube la locomotora para llevar precisamente el material del material desde el fondo de la excavación desde las galerías estas en la galería de exploración estas tienen las galerías de explotación y en la parte inferior en la parte inferior tiene que estar el cárcamo de bombeo si nosotros no podemos estar en una mina sin suponer que se va a inundar la mina se va a inundar la mina se está inundando si pero esta agua que está entrando pues debe existir de existir una tubería que está extrayendo esta agua que le está bombeando constantemente y debe existir un ducto que está bombeando aire si el aire bombea aire fresco este aire fresco pues ya sale por las mismas tubos del pozo de elevador por la misma rampa de salida del material etcétera etcétera y el agua está constantemente bombeando qué es lo que sucede aquí en sabinas pues que no existe un cárcamo de bombeo funcionando constantemente yo hasta donde he visto las fotografías pues no he visto un sistema de inyección de ventilación no sé si si existía o no existía no sé yo veo una especie de torre con un malacate es lo más que alcanzó a ver no es como en pasta de conchos donde vemos una instalación realmente bien montada si se ven las torres de ventiladores y se ven las bombas de la casa de bombas para la extracción de agua y si se ve todo eso aquí yo no alcanzo a ver nada más que una torre muy precaria donde hay un malacate porque suben y bajan al personal y el material si algo verdaderamente pues muy peligroso si por la precariedad se vuelve muy muy peligroso para los operadores pero digamos que esta es la forma esta es la beta de la beta que se está se está explotando si la beta que se va a las profundidades de la tierra si ustedes saben el carbón es producto de en épocas remotas millones de años atrás era vegetación si vegetación que se comprimió la presión de la tierra peso de la tierra digamos capas de ceniza magma volcánica etcétera etcétera presionó esto hasta que la presión se convirtió en temperatura la temperatura en presión y creo esto que se llama el carbón mineral que tiene un gran potencial energético muy parecido al del petróleo bueno aquí tenemos este peligro que estamos platicando los derrumbes y aquí lamentablemente lamentablemente estamos hablando de honduras de una mina de extracción artesanal aquí me parece que es oro por cierto entonces imagínense pues el oro como puede atraer sobre todo a trabajadores pobres a tratar de excavar y excavar y excavar en de las entrañas de la tierra pero van que se trata de un terreno de arcilla si no se apuntala perfectamente bien este terreno de arcilla se derrumba encima de los trabajadores que están tratando de extraer pepitas de oro pues para llevar el sustento a sus familias aquí tenemos otro derrumbe donde pues existía todo un tinglado de polines de madera pero que sin embargo pues no es suficiente y es que miren las presiones de la tierra son tremendas son tremendas ustedes nomás imagínense que si tienen que levantar una piedra lo que pesa imagínense cuando todo esto lo tienen encima y se están metiendo en la profundidad de una montaña que pueda un polino que pueda algo así sostenerlo requiere de mucha ingeniería para lograr que se lleven a cabo estas perforaciones de hecho en la nueva españa en el virreinato no se avanza mucho en la minería hasta que se empiezan a introducir las máquinas de vapor en las minas precisamente para extraer el agua porque llega el punto donde excavaban y el agua ya no les dejaba seguir avanzando mismo nivel friático les impedía pues si ahí hay plata y hay oro pero existe el nivel friático no les dejaba avanzar las máquinas de vapor eran capaces de activar una bomba y con esta bomba pues comenzar a extraer el agua para poder entrar y seguir haciendo las perforaciones de ahí viene el real colegio de minas y todo el palacio de minería que ustedes conocen no bueno entonces toda una ciencia el conocer la minería que es necesaria es necesaria para desarrollar la economía de una nación pero que también tiene muchos problemas miren esta es una ilustración muy muy bien hecha del periódico infobae y vean ustedes cómo están los pozos y a qué grado se inundan bueno nuevamente el que se haya perforado un río subterráneo y haya penetrado el agua se me hace un poco difícil sí o sea me fue sencillo porque miren realmente la tierra se conforma así o sea tenemos las capas de la tierra y tenemos el nivel friático el friático está arriba de una capa que puede ser impermeable hay capas de cenizas consolidadas de material consolidado que son impermeables y encima de las cuales existe un nivel friático bueno este nivel friático puede aumentar por ejemplo por una lluvia que sucede en un terreno alto a kilómetros y kilómetros de distancia llueve si ya acaban de empezar precisamente la época de lluvias y comienza a subir el nivel friático este es el friático que pudo haber estado muy bajo debido a la época de sequía a la época de estiaje de pronto miren aquí por ejemplo podemos ver lo que pueden estar por decir así una caverna o lo que puede ser un depósito de carbón vamos a suponerlo pero cuando tenemos el nivel friático en la parte superior en cualquier momento nos puede ocasionar una inundación de una lluvia torrencial en a kilómetros decenas de kilómetros de distancia en una parte alta pudo haber ocasionado que precisamente aumentará el nivel friático y se inundará la zona de explotación que era imprevisible esto un accidente no realmente siempre que se excava y sobre todo estamos hablando 34 metros o 60 metros que es lo que nos están planteando aquí este es un rango que todavía no ha sido aclarado sí y bueno la esperanza que se tiene todavía este momento se tiene es que estos hombres estén atrapados en alguna cámara de aire dentro de esta misma mina sí entonces la esperanza que se puede tener y bueno pues no queda otra más que entrar por este camino porque si se tratara por ejemplo de una perforación y se atinada donde están pues sale el aire inmediatamente sobre el agua y no se alcanzan a salvar no entonces lo que se está haciendo pues sí parece bastante oportuno tratar de despejar estos túneles con todo el problema que están llenos de madera que está flotando o sea la madera después estaba apuntalando el resto de la galería lo que sea es que la misma agua pues impulsa la la madera hacia el pozo y pues se obstruye el camino de los buzos y es muy difícil en sitios tan estrechos tratar de liberarlo de todos los obstáculos y de que muy probablemente pues debe de haber por aquí algunos derrumbes y cosas de ese estilo porque decimos que es algo que no se quiere saber pues miren es que realmente realmente volvemos al asunto es un negocio muy peligroso y sobre todo es un negocio altamente contaminante hay una enfermedad hay una enfermedad que afecta este polvo tan fino entra y taponan los alveolos pero esto mismo no le sucede solo a los mineros nosotros por vivir en una gran ciudad nos puede estar afectando precisamente aunque ustedes no fumen por ejemplo que pues la gente que fuma llega a padecer este tipo de enfermedades respiratorias y si es minero todavía más y si vive en una ciudad donde el tránsito o el tráfico es muy intenso a mí me llamaba mucho la atención tenemos trabajaba yo en una oficina en el centro y era de todos los días pasar el trapo y recoger un polvo negro no entonces en cuanto se tuvo la oportunidad oigan pues hay que irse a trabajar a un lado un poquito más lejos del centro para no respirar precisamente ese polvo negro que impregna y que es producto del tráfico ustedes trabajan en una avenida muy transitadas llega a suceder cosas de ese estilo precisamente por la contaminación bueno sería más oportuno que las minas fueran a cielo abierto definitivamente si las minas a cielo abierto son mucho más seguras para los trabajadores pero también debemos de anotar esto pues dan menos trabajo si una mina a cielo abierto requiere más bien de personal calificado a veces altamente calificado topógrafos ingenieros operadores de maquinaria sea gente que realmente conoce muy bien y también requieren de una enorme inversión mientras una mina artesanal se hace con dos pesos esto requiere inversiones muy muy altas y pues tiene varios problemas miren aquí puedo leer yo si bien minimizan los riesgos de la vida y salud de los mineros este sistema tiene varias características muy discutibles primeramente utiliza una mínima cantidad de mano de obra o sea si instala una mina de ese estilo ocupa hectáreas y hectáreas y hectáreas y da un trabajo a una cantidad muy reducida de trabajadores o sea da poco trabajo y se requiere además que estos trabajadores estén altamente calificados son operadores de maquinaria topógrafos ingenieros en fin laboratoristas en fin toda una cantidad de gente pero que debe estar muy calificada para poder trabajar en una mina a cielo abierto bueno destruye grandes cantidades del suelo si enormes cantidades de suelo y pasa esto también todo ese material que se que se extrajo no es en sí carbón es un material del cual hay que separar no sólo el carbón sino el mineral de lo que se trata esta mina y entonces quedan unas montañas de detritos terribles usando montañas de cascajo que no tiene ningún valor pero que están afectando el suelo que si era una tierra de labor deja de ser una tierra de labor que vaya esto es terrible y además este material está pulverizado y lleva polvo a las poblaciones vecinas y por lo que es altamente contaminante muchas unas partículas muy finas porque pues la maquinaria le está excavando al estar dinamitando etcétera etcétera pues crear un polvo muy fino que se esparce a poblaciones vecinas que impacta sobre los campos de sembradío y bueno que causa muchos problemas las excavaciones a cielo abierto entonces tenemos los problemas de las excavaciones en galería y las excavaciones a cielo abierto si bueno también hay esto afecta la calidad del agua al estar manejando este tipo de explotaciones pues miren el nivel freático aparece es como les digo que se en un dado esta mina por un río subterráneo no no lo creo por un aumento repentino del del nivel freático si sucede si sucede y vean ustedes aquí está tratando de controlar por medio de bombeo el nivel freático para proseguir la excavación a cielo abierto de esta mina y cosas de las que tener cuidado pero muy probablemente este este líquido esta agua pues ya se contaminó precisamente con si se trata de una mina de carbón pues ya se mezcló polvo de carbón con esta agua ya deja de ser agua potable hay que tratarla para que pueda ser apta para el consumo humano o para el usarse en la agricultura entonces bueno también esto y hablando específicamente del carbón quizás no quiero hablar de materiales estratégicos no de litio de oro de cosas de este estilo pero hablando específicamente de carbón si deberíamos estar explorando alternativas adicionales porque créanme que la industria nuclear no causa tantos problemas como la del carbón claro el construir reactores nucleares es una inversión inmensa es una inversión que realmente solamente los estados lo pueden hacer y siempre y cuando pues recurran a su alcancía pero existe dentro de las energías alternativas más allá de los paneles solares más allá de los aerogeneradores alternativas de concentración de sol si de energía solar que no requieren pasar por un panel elaborado en otro país de importación o las inversiones por ejemplo de la en de las hidroeléctricas las hidroeléctricas también son una gran es una gran alternativa pero también son inversiones muy muy costosas bueno si estamos hablando que por ejemplo yo ya no permito que se lleve a cabo la minería artesanal y de hijos sin trabajo a todos estos mineros pues qué tal que les propongo una capacitación y que se pongan a construir espejos solares aquí estamos hablando de cocinas solares es decir este espejo parabólico concentra los rayos del sol imagínense con el calor que está haciendo ahora de más de 40 grados para cocinar la comida si lo hace con una eficiencia asombrosa bueno esto mismo yo lo puedo usar para limpiar agua para hervir agua subirla a un tinaco y disponer ya de agua limpia si agua destilada prácticamente ahí la ayuda de alguien que nos ayude con un laboratorio para checar el ph etcétera etcétera para convertir el agua destilada no es precisamente potable no es precisamente alta para el consumo bueno pero requiere cualquier cosa que es agua limpia al fin de cuentas y por ahí yo puedo estar generando lo mismo por medio de concentración solar energía porque esta agua la puedo estar subiendo si el agua hervir sube un tinaco la dejo caer y bueno esto me puede estar generando realmente eléctrico miren esto que yo tengo aquí en mi mano es un generador de energía esto genera 12 voltos 12 voltios de electricidad si yo tengo aquí conectado 12 metros de una columna de agua cuál es mi problema que yo tengo que tener del agua que me llega subirla 12 metros que pase a través de ese generador de 12 voltios es la misma generada es vaya esta cosa tan pequeñita me genera la energía que genera una batería de un automóvil así está esto bueno si yo puedo con un concentrador solar como el que están ustedes viendo la imagen subir el agua y dejarla caer en la noche no importa que no haya sol en la noche está esto cayendo y me está generando electricidad bueno de este tipo de cosas existen muchísimas alternativas por las cuales si países como nuestro que tiene muchísimo talento muchísima tecnología en cada uno de los ingenieros que pues han salido de nuestras universidades pueden lograr generar electricidad inclusive sin recurrir a aerogeneradores que son de importación a paneles solares que es una importación sin a muchas otras alternativas para aprovechar estas altísimas temperaturas de un sol que también hay que ponerlo así la actividad solar está fluctuando y últimamente está incrementando la temperatura miren la temperatura del sol se está incrementando uniformemente un grado pero ya hemos visto ya hemos visto que llega a haber fluctuaciones de temperatura sobre ciertas regiones de la tierra en el orden de los 10 y 12 grados temperaturas record que necesitamos si necesitamos energía que está generando por el carbón ya no utilizamos el carbón hay que utilizar nuestro propio ingenio y eso es algo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros pues miren les agradezco que lo hayan visto tenemos aquí en editorial viadas un libro un libro pin sobre cómo trabajar con este tipo de energías con este tipo de generadores para calcularlo para meterlo en un sistema de circuito cerrado de agua no se trata de que yo tome el agua de la calle y me dijo en el agua de la calle me pongo en energía sería una locura se trata que un circuito cerrado de agua donde el agua que yo tengo en mi depósito la pueda subir la puede hacer que produzca en electricidad la vuelva yo a subir y por la general exista y la vuelva a subir igual generaliza en un circuito cerrado de generaciones a donde convierta yo la energía del sol sin tener que usar paneles solares neuro generadores en electricidad que pueda estar utilizando yo día y noche con aparatitos como estos que les valen unos cuantos dólares literalmente 3 o 4 dólares puede costar un aparatito de estos y generar suficiente electricidad para la iluminación y si ustedes siguen así pues puede ser pueden poner dos o tres y entonces ya pueden funcionar el refrigerador ya podemos estar alimentando de energía a una casa en base al ingenio que tenemos les recomiendo este curso de revit pin sustentabilidad donde hablamos de todo esto del reciclaje del agua de los sistemas cerrados de generación de energía de los paneles solares también por supuesto y nos ponemos a hacer en una hoja de excel números acerca de la cantidad de energía que yo necesito para iluminar lo que puede ser una escuela o una casa habitación pues les agradezco mucho su atención y me despido ustedes como siempre deseándoles que tengan una buena salud estructural y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!